Cierra tus ojos, escucha mi voz, la música, los detalles que hay en ella, vamos a meditar de la manera más sencilla y cómoda, sigue mi voz, vamos a relajar el cuerpo, respira como tú quieras, pero imagina que cada vez que exhalas estás soltando todo lo malo de tu cuerpo, de esta forma poco a poco te vas purificando, sigue respirando tranquilamente, vamos a relajar el cuello, suéltalo, deja que descanse, sigue respirando, ahora relaja tus hombros, tus brazos, tus manos y tus dedos, deja los que descansen, continúa respirando, ahora relaja tu espalda y tu abdomen, deja que el oxígeno llegue hasta el fondo de tu ser y sigue purificándote con cada exhalación, relaja tus piernas, tus rodillas, tus pies y tus talones, déjalos descansar, sigue respirando tranquilamente, poco a poco cada célula de tu cuerpo es consciente de que ahora tu cuerpo está descansando, por lo que es hora de purificar el cuerpo, respira tranquilamente, quiero que imagines que estás en un hermoso bosque y que este día, un hermoso bosque y que este día, tú estás de pie en el centro de este bosque, tú no lo sabes, pero este bosque ya lo conocías, simplemente lo habías olvidado, mira alrededor, hay flores, árboles, pasto, si miras a tu derecha puedes ver un pequeño arroyo de agua fresca y cristalina, camina hacia él, quiero que te laves las manos con el agua de ese pequeño arroyo, se siente tan bien, siente como el agua corre entre tus dedos y limpia poco a poco tus manos, ahora quiero que busques al caballo, si así es, hay un caballo en este bosque, ahí está, lo ves, es hermoso, es fuerte y su pelaje brilla tanto, ese caballo es tuyo, es tuyo, en verdad, solo tú puedes tocarlo, solo a ti te conoce, vamos, tócalo, siente su pelaje, su fuerza y su poder, sigue respirando, ahora quiero que busques una parte en donde solo hay pasto verde y ningún árbol, búscala, está por ahí, es un claro, quiero que te postres justo al centro de ese pequeño claro, en donde no hay árboles, ya estás aquí, siente como los rayos del sol llegan hasta tu cuerpo y a las células de tu piel, que comienzan a tomar su energía para llevarla hasta donde se necesite, continúa respirando, en este bosque no hay nadie, ninguna persona, solo tú, ahora quiero que imagines que puedes levitar, así es, vamos a volar, comienza levantándote poco a poco, mira como tus pies se desprenden lentamente del suelo, comienzas a elevarte cada vez más, ahora, puedes ver a lo lejos a tu caballo corriendo, ahora, puedes ver la copa de los árboles, ahora, puedes ver el bosque entero, continúa respirando, sigues flotando en el aire, poco a poco se está volviendo de noche, mira hacia arriba, al cielo, las estrellas comienzan a aparecer, no hace frío, estás muy en paz, ahora es totalmente de noche, el universo está pintado sobre ti, ves la estrella más grande, esa que está ahí, mírala, parece una estrella, pero no lo es, en realidad, es el planeta tierra, allá también es de noche, ahora, vuela hacia él, hazlo rápido, vamos, ahora busca tu país, tu región, tu ciudad o pueblo, y finalmente, tu casa, continúa respirando, estás levitando justo encima de tu casa, ahora atraviesa el techo, como si fueras un espíritu, y llega hasta donde está tu cuerpo, en este momento, ahí estás, mírate, eres tú, con los ojos cerrados, escuchando este audio, acércate a tu cuerpo, mírate una última vez, respira, y entra en tu cuerpo, hemos terminado, la meditación, la meditación, hemos terminado, la meditación, la meditación, así que, también, nos da, con los ojos, y like, nosflyworker, Gracias.